Hace tan solo un mes y medio, el pasado 29 de marzo, un avión de la compañía egipcia Egypter era secuestrado. Un Airbus 320 con 81 personas a bordo volaba de Alejandría a El Cairo y tuvo que aterrizar en el aeropuerto chipriota de Larnaca bajo la coacción de un individuo con falsos explosivos. Una vez en tierra, el secuestrador liberó a gran parte de los pasajeros y terminó entregándose al cabo de seis horas de negociaciones. Identificado como Seif el-Di Musafah, egipcio de 59 años, logró desviar el avión y reclamaba ver a su exmujer de origen chipriota para darle una carta. Hace siete meses, el 31 de octubre de 2015, se producía una terrible catástrofe en el espacio aéreo egipcio. Una bomba explotaba a bordo del Airbus A321-200 de la compañía Metrojet poco después de su despegue. En el avión viajaban turistas rusos que venían de la localidad costera de Sharm el-Seif, en la península del Sinaí, al sureste de Egipto. 224 personas fallecieron. El hecho de que los restos del avión estuvieran dispersos en una gran superficie hizo pensar en una explosión a gran altitud. La hipótesis de un atentado se confirmó al ser reivindicado por la rama egipcia del grupo yihadista Estado Islámico. Posteriormente, el 16 de noviembre, Rusia revelaba haber encontrado trazas de explosivos entre los restos del avión, lo que motivó a Moscú prohibir los vuelos de Jipter en su territorio. Hasta ese momento, la mayor catástrofe aérea en Egipto fue debida a un accidente y tuvo lugar en enero de 2004. Poco después de su despegue en Sharm el-Sheik, un Boeing 737-300, fletado por la compañía egiptia Flash Airlines, se estrellaba en el Mar Rojo. A bordo viajaban 135 personas, en su mayoría turistas franceses y 13 miembros de la tripulación. No hubo supervivientes. Durante más de una década hasta el accidente aéreo de Metrojet, esta fue la peor catástrofe aérea registrada en Egipto.